Nos pusimos el enorme desafío con las autoridades de cultura y de turismo de la provincia de poner en valor lo más importante que tenemos. La gente viene a Salta, no sólo a ver nuestros paisajes que son bellísimos, no sólo viene a recorrer en cada uno de los rincones de nuestra provincia aquellos lugares que ven promocionados en distintos lugares del mundo. Esencialmente vienen a enamorar de nosotros. Y eso lo hacen cuando conocen nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Allí es donde en definitiva ponemos en línea ese patrimonio inmanente que tenemos los salteños con el patrimonio físico que vemos acá y que pueden visitarnos aquellos que vienen. Pero sobre todo, y lo más importante, es que pongamos bien alto qué ha significado para la Argentina, para nuestra América, esta región, esta tierra. Y por cierto, qué hicieron los franciscanos a lo largo y a lo ancho de nuestra amada Salta. Miren, probablemente muchos de los que están aquí no conocen nuestro chaco salteño, no saben la enorme obra que hacen estos hombres que se entregan a Dios y a cada uno de aquellos que lo necesitan. Por eso, en esta maravillosa obra, no hace más que hacernos recordar a esa monumental gesta que hicieron Cheli, el fray Honorato Pistoia, esos hombres que construyeron la salteñidad en alguna manera. Estamos resignificando, estamos poniendo en valor esta gran obra franciscana, el enorme esfuerzo de esos frailes desconocidos por muchos, que están en el calor, en el frío, recorriendo nuestra amada Salta, y por cierto, el orgullo enorme de aquellos que nos vengan a visitar se lleven lo mejor que nosotros tenemos, que es, entre otras cosas, visitar este lugar. Muchísimas gracias y felicitaciones.